11 casos en 6 meses, víctimas de 25 a los 40 años, un menor de edad. Al entrevistar a los familiares ya nos damos cuenta de que esas personas vienen arrastrando problemas. Problemas económicos, amorosos y todo eso, la mayoría de la gente pues tiene. Esos problemas convierten el primer semestre del año en trágico en cuanto a personas que se quitan la vida en nuestro cantón. 11 fueron los suicidios durante estos 6 meses, 9 hombres, 2 mujeres y un menor de edad. Conlleva toda una situación social que es bastante preocupante a nivel del cantón. Estamos hablando que eso son a nivel del cantón, solamente Pérez de León, no sabemos las estadísticas a nivel nacional, pero por lo menos a nivel del cantón si es una estadística bastante elevada, pues que es preocupante. Y van en aumento, es exagerado, inclusive el 10% de las muertes en el mundo es por suicidio. Eso sí conozco que es el 10% de las muertes en el mundo, y es bastante. Otro aspecto que llama la atención es el promedio de edad. Quitando a un menor de edad, el resto va desde los 25 hasta los 40 años. Muy preocupante la edad promedio de las personas que deciden tomar esa decisión, ronda entre los 25 y 40 años, esa es la edad promedio, incluso tenemos el caso de un muchacho de 15 años que también cometió suicidio, entonces si vemos las estadísticas, pues es preocupante, vamos, son personas muy jóvenes y con todo en allá por delante, y igual la mayoría de esas personas pues tienen hijos, esposas, toda una familia. Es porque es la edad donde las personas tienen como metas establecidas y que les es más difícil lograr, o alcanzar esas metas que se han propuesto. Entonces si no hay trabajo, si la persona no está con la pareja que quiere, entonces al no cumplirse las expectativas que la persona tiene, caen en depresión, caen en algún tipo de trastorno. Los métodos más frecuentes, asfixia por suspensión o el ahorcamiento, envenenamiento, armas de fuego o precipitación. Por mucho, el ahorcamiento es el más tradicional. ¿Por qué? Sí, es como la más común a nivel mundial, ¿verdad? Armas de fuego, cuando hay armas de fuego en la casa, puede que el riesgo sea más alto todavía y también por envenenamiento. Es el más común, es el más común, posiblemente, también tiene que ver creo que con acceso a las armas de fuego, digamos, posiblemente hay menos, lo más fácil es abarcarse o tomarse una vida, algún producto. No todas las personas tienen armas de fuego o acceso a armas de fuego y, pues entonces, pues, en esos momentos deciden por lo más fácil, que es el ahorcamiento, que es, digamos, lo que se ocupa es muy poco y por eso creo que es el primer lugar, por eso es el método más utilizado. Las autoridades tienen claro que este año van 11 suicidios, pero que los intentos fallidos podrían llegar a doblar ese número. Los intentos son mucho, mucho mayor, ¿verdad? Si estamos hablando de 11 que lo lograron, pues debe haber andado por lo menos un número parecido, o si no más, de los que lo intentaron y no lo lograron. Pero, ¿cómo se puede prevenir o por lo menos interpretar que alguien pueda suicidarse? Para los expertos la observación es vital, para por lo menos hacer el intento de evitar una tragedia. Y entonces ven a alguien que cambia su estilo de vida, que ya no sale, que pasa deprimido, que inclusive que habla de me quiero morir, ya yo no quiero vivir, ¿para qué yo estoy aquí? Y tal vez se hacen como que aquí no pasa nada, ¿verdad? Y sí es una forma, digamos, de buscar ayuda para prevenir que esto suceda, especialmente, como le digo, cuando la persona ya ha tenido otros intentos. Las muertes por suicidio provocan una cadena de hechos que hacen que el problema no se quede solo en la muerte de una persona. Las consecuencias van más allá. Detrás de ellos, lo que implica un gran problema social, pues ahí quedan personas, niños huérfanos, se integran familias completamente. Pues sí, es una situación un poco complicada y preocupante para el cantón. A nivel nacional, imagino que por medio va a andar parecido, ¿verdad? Este año podría terminar si continúa la tendencia en 20 o más suicidios en nuestro cantón. Y más si tomamos en cuenta que viene un semestre donde las personas más se deprimen. Lo que se quiso hacer o que ya se acaba el año y no logré cumplir las expectativas que tenía para este año. 11 víctimas que tomaron la peor decisión. 11 víctimas que los problemas los doblegaron. Una realidad que vive Pérez Celedón. El suicidio está al acecho. Pero piense, la comunicación, la observación, el diálogo y la ayuda de expertos podría servir para que el camino oscuro se llene de luz y que la muerte no sea la mejor decisión. Paso cero. Gracias por ver el video.